Vino con un viento recio, que me llevó toda la casa Hablaba en otras lenguas, profetizaba también La misión evangélica remanente de fe te invita a celebrar a Jesucristo en las siete vigilias de primicias espirituales Visión que fue entregada por Dios, de la cual llevamos 31 años celebrando esta magna actividad Del martes 31 de diciembre del 2019 al lunes 6 de enero del 2020 En el mensaje del Señor el Apóstol Juan Elías Fariño Obispos Manolo Almeida Joé Bakul Livio Carrión Raymundo Zúñiga Franklin Parrales Pastor Alexis Criollo Evangelista Carlos Cortés Eduardo García de Puerto Rico Contaremos con la participación del Ministerio de Alabanza Remanente de Fe Con la Obispa Jessica Freire Maestro Jaime Pérez Katherine Zúñiga Joana Pérez Valeria Villavicencio Y María Luisa Luna En el Centro Apostólico Remanente de Fe Isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Ecuador A cuatro cuadras de la entrada del Trini Puerto Y a una cuadra de la gasolinera PS ¡Los esperamos!